Más noticias, nos vamos a Brasil, una comisión del Congreso de Brasil rechazó la propuesta de Jair Bolsonaro para retomar el voto impreso. La Comisión Especial de la Cámara de Diputados rechazó la implementación del voto impreso para las próximas elecciones de Brasil que tendrán lugar en octubre de 2022, una propuesta impulsada por el presidente Jair Bolsonaro. El proyecto que busca reformar la Constitución para ser obligatorio el voto impreso fue rechazado por 23 votos en contra y 11 a favor. La decisión representa una fuerte derrota para el mandario brasileño, quien asegura sin pruebas que el sistema electrónico de votación de Brasil fue objeto de fraude. A pesar de ser rechazada, las propuestas deben ser sometidas a votación en el plenario de la Cámara, ya que las comisiones especiales solo emiten opiniones y no son concluyentes. Y la última palabra sobre cualquier reforma constitucional recae en el plenario donde los 513 diputados podrán votar. De esta manera, bueno, un nuevo revés en cuanto a las propuestas que surgieron del presidente Bolsonaro, este rechazo a retomar el voto impreso, algo que venía promoviendo porque, lo dijo en varias oportunidades, no confiaba en cuanto a los resultados de los votos electrónicos. Lo seguimos acompañando con más. Machu Picchu.